Estas son las urnas para el 9 de marzo. Están todas vacías. Las elecciones del 9 de marzo serán unas elecciones nuevas. Y los salvadoreños debemos hacer rebalsar las urnas con libertad y democracia. Llenemos las urnas para poder tener seguridad, empleo y más y mejores programas sociales para todos. Eso, eso es lo que se merece en nuestra patria. Solo nos falta un voto para ganar el 9 de marzo. El tuyo. Vota Norman. Vota Arena. Vota Arena.